Y no, muy poco, sinceramente. Está bravo. Poco trabajo. Yo trabajo en el motocargo. ¿Qué has tenido que dejar de hacer? ¿Qué venías haciendo? ¿Por qué no te alcancé la plata? Sí. ¿Qué recortaste? Usar un poco menos la luz. Usar menos, digamos, para calentar la pauta. Porque acá también se ha aumentado. Estaba 70, pero después 90 la agarró. Hay veces que no se llega. Pero yo la única ventaja que tengo, pero yo pienso en los otros jubilados, porque yo siempre hago unas costuras. Algo siempre me quedo haciendo. Es jubilada, pero tiene que seguir en actividad. Claro, porque si no, no llego. ¿Qué cosas ha dejado de hacer porque no le alcancé la plata? Sí, como sé, si tengo que salir más... Bueno, ahora porque tenemos viaje gratis acá en la ciudad, ¿ví? Pero tampoco... No, no, no se puede. No se puede. Porque a veces hay que ir al médico y volver en remis. Porque la edad nuestra, yo tengo 74 años. Y no, no. Y yo, que todavía los llevo más o menos. Sí, no parece de ser. Porque si no, no sé. No, no alcanza. Pero uno tiene todos los vericuetos como para hacerlo alcanza. ¿En qué has recortado, si has tenido que recortar? Y uno ya no sale tanto a comer. Es más, estoy viendo, estaba viendo un par de botas o un par de borseguí y no hay forma. Ya no está a tono con el poder adquisitivo. No, mirá, estoy con los de trabajo. O sea que con esto me levanté esta mañana y salí a laburar. O sea que ya no da. Pero bueno, ya estamos mejor acostumbrados a todos estos vaivenes, así son cíclicos. No, no alcanza. Hay que estar tironeándola. ¿En qué has tenido que recortar? En los gastos, en la parte económica, en la parte de alimentos. Está muy caro. Sí, todo está muy caro. ¿Qué pensás hacer con el aguinaldo que ya se viene? Y pagar las cuentas, las deudas que uno viene de viendo. Todo eso. ¿Y otros años atrás qué hacías con el aguinaldo? Y me rendí un poquito más. Y podíamos extenderlo, salir, comprarnos ropa, todo eso. Y es complicado. Es muy complicado llegar a fin de mes. Particularmente, bueno, yo soy docente y tengo casi la totalidad de las horas y tengo la suerte de no alquilar. Vivo en un lugar prestado. Si tuviera que alquilar, te diría que no me alcanza. Teniendo una familia base con dos chicos, chicos, una sola en la escuela, pero es complicado. ¿Has tenido que recortar y si has tenido que recortar ¿en qué? Sí, en realidad no es el darse un lujo de un fin de semana. A veces no se puede. O si uno hace una inversión de salir a dar una vuelta y gastar una mínima cena en algo, después repercute en alguna parte del mes, ¿no? ¿En qué tenés pensado gastar el aguinaldo? Qué pregunta, sinceramente. Yo creo que... Es más, a veces uno si pudiera cubrir algunas cuentas, pero de guardarlo no sé hasta qué punto también sirve. Así sean pocos pesos, por ahí tener algo guardadito, pero calculo que se va con algún gasto más. Pañales o esas cosas. Bueno, está bastante complicado, mucho más que el año pasado, digamos, todos estos tarifazos y... Yo soy docente. En febrero pautamos un aumento que para lo que a esta altura del año, a mitad del año, ya, digamos, no me alcanza absolutamente para nada. Me aumentaron mil pesos, imagínate. Y, bueno, ahora nosotros vamos a comenzar de nuevo la lucha por las paritarias, eso a nivel provincial, pero lo mismo, lo que me da bronca y discuto con mucha gente es que hasta hace un año atrás no nos preocupábamos por esto. Hablábamos del impuesto a las ganancias o hablábamos que íbamos a hacer en las vacaciones de julio o hablábamos de... Ahora todo el mundo te dice no hay que prender el gas, hay que cuidar lo eléctrico, no uses tanto la pava eléctrica, no uses tanto el lavarropa, porque si conseguimos un montón de cosas y ahora parece que de golpe y porrazo se echa todo para atrás y además no salimos a defender los derechos conseguidos tampoco. Me sorprende. ¿En qué has tenido que recortar? Lo noto en que pagamos todo lo obligatorio, digamos, y no queda casi nada. Hemos tenido que recortar por ejemplo en comprar una prenda, siempre a lo mejor cada mes uno se compra, pagaba lo obligatorio, los impuestos, la casa, las actividades de los chicos, las actividades de uno y después si te sobraba a lo mejor decías me compro un libro, me compro una prenda, me compro un par de zapatos, aunque no lo necesitaras, teníamos como esa posibilidad de consumir que ahora la hemos perdido.